En primer lugar, la verdad que muy buena la convocatoria, la presencia de más de 20 entidades de diversos rubros, es decir, cámaras de comercio, cámaras de metalúrgicos, cámaras de la madera, el sector de las mujeres empresarias. Hay un denominador común. Lo que estamos necesitando todos desde el sector empresario es una modernización laboral, una reforma impositiva nacional que tienda a que nos deje ser más eficientes y también, por supuesto, que va a venir de la mano alguna reforma previsional. Pero entendemos que fue muy positiva. Lo dijo en la reunión y lo reiteró después en la presentación que hizo antes de que hable Kachanovsky, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, Guillermo Dietrich, lo dijo puntualmente. Mirá o miren, yo me recorro todo el país, conozco las 24 provincias y esta entidad, la Confederación Económica de Emisiones, es la que agrupa más entidades alrededor de la mesa en todas las reuniones previas que hacemos siempre antes de las disertaciones. Así que, bueno, dicho las palabras desde el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, entendemos que es un orgullo, pero este es un trabajo, podríamos decir, que permanentemente lo hacemos. Es decir, nada es casualidad. Esto es un trabajo de ida y vuelta que lo hacemos con todas las entidades y más allá de los rubros que representan, estamos permanentemente en contacto, recibimos sus inquietudes, proponemos alternativas de solución, colaboramos con las capacitaciones. Así que, dentro de lo que podemos hacer desde la Confederación Económica de Emisiones, lo hacemos, pero por una razón fundamental. Estaríamos vacíos de contenido si no tuviéramos nuestra fortaleza asentada en las 35 entidades que hoy componen la Confederación Económica de Emisiones. Han sido, digamos, fuertes, pero no por ello no han dejado, como una vez hablamos, de sufrir también los efectos de esta volatilidad cambiaria, de la economía en sí, de la crisis. Entonces, justo estamos en una conferencia muy grande, muy especial sobre proyecciones económicas también. Y a puertas de unas elecciones, yo le pregunto, Alejandro A.N., ¿qué proyecciones tiene él? Bueno, yo no soy analista, como todas las personas, tengo mi corazón político. Es decir, el domingo voy a ir a votar, como todos nosotros. Pero, a ver, yo quiero el bien del país. Acá lo que necesitamos es que el país ande bien. Pensemos que Emisiones está en el interior profundo, nos queda lejos de la capital federal, nos queda lejos de los puertos, estamos lejos de los centros de distribución. Lo decía Dietrich en la previa. ¿Cómo puede ser que traer un Peugeot de Francia cueste 2.200 dólares, perdón, cueste 900 dólares y traer un Peugeot de Brasil salga 2.200? 2.000 kilómetros versus 15.000. Bueno, algo está fallando. En algo o algo no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, necesitamos de reglas claras para poder ser más eficientes. Y además hay una cosa. El empresario misionero, si por algo se caracteriza, es porque siempre, siempre, siempre trata de encontrarle el agujero al mate. Lo dijo Daniel Durán de Amadadab, está difícil la situación, pero porque tenemos un mercado interno caído y un mercado externo donde las retenciones están haciendo media. Entonces, necesitamos que de alguna manera nos saquen un poco la mochila que tenemos, necesitamos una moratoria impositiva para, de alguna manera, alivianar la carga que la mayoría de las empresas traen, podríamos decir, en su haber. Y fundamentalmente, reglas claras, seguridad jurídica, saber que lo que uno proponga hoy y cierre hoy con un cliente del exterior, lo pueda cumplir sin que por eso altere los costos internos de las empresas. También hablábamos en su momento, ustedes siempre han reclamado el tema de la flexibilidad laboral para poder generar más empleo, teniendo en cuenta que somos una provincia donde casi el 50% de nuestros trabajadores, de nuestra PEA, por así decirlo, son jóvenes, ¿no? Fundamentalmente, por eso decimos modernización laboral, porque a veces, desde el sindicalismo, creen que flexibilización laboral implica pauperización del trabajo. No, no, para nada. Lo que queremos es tener reglas claras, y si es factible, siempre lo decimos, poder llegar a imponer por las buenas, digo, a través de leyes y de consensos, un sistema como el que tiene la construcción, en donde se aporta un poco más, tanto el empleador como el empleado, pero cuando no hay trabajo, se recurre al fondo de desempleo, o a la libreta de desempleo, como se dice comúnmente, es decir, dentro del rubro de la construcción, porque hoy, muchas veces, los empleados terminan siendo socios, es decir, un empleado con 20 años, si uno quiere despedirlo, es un dineral. Entonces, ¿a qué voy? ¿A dónde apuntamos? Tratemos de ser, podríamos decir, equitativos, en los derechos y en las obligaciones, pero sabiendo que de esa manera ganamos todos, acá es el win-win, lo que dicen los americanos, el ganar-ganar, es decir, todos los empresarios, cuando uno les consulta, quieren tomar más empleados, quieren incorporar mano de obra, sobre todo de jóvenes, pero ello tendría que venir de la mano de un nuevo marco laboral, que nos permita saber, a ciencia cierta, cumplido un periodo o terminado una etapa, cómo podemos hacer para mejorar, para cambiar, para hacer reacomodamientos, sin que eso implique mandar la empresa a la quiebra. El mercado juvenil es muy distinto al mercado tradicional. Estamos viendo que se están desarrollando nuevas perspectivas con respecto a la forma de que lo ven los centenios, los minérios, podríamos decirlo, al trabajo. Buscan trabajos part-time, a medio tiempo, o desde la comodidad de su casa. Sí, lo que se busca hoy es desarrollar el trabajo de las redes sociales, como freelance, salir un poco de lo que es el trabajo tradicional. Todos quieren ser su propio jefe. Buscan desarrollarse de manera autónoma, para así generar sus ingresos. No depender de horarios, quieren trabajar en su horario particular, en el que mejor pueden desarrollarse, y así poder disfrutar más de su tiempo. Hoy se valora mucho lo que es el disfrute del tiempo, el relax, y también, sobre todo, estamos viendo que buscan mucho aprovechar lo que son los viajes. Y en el caso, digamos, si bien estamos hablando de esta flexibilidad que también buscan los jóvenes para poder trabajar, cuéntame tú, en el caso de los sectores que ellos optan por emprender, vemos mucho emprendedurismo en este tipo, digamos, de rango etario. Cuéntanos un poco, ¿a qué sectores apuntan un poco más ellos? Ahora ustedes que son de la Cámara, ¿qué tipo de negocios optan? Bueno, el objetivo de la Comisión hoy es lograr el recambio generacional, tanto en las cámaras, que representan los sectores empresariales, como en las empresas familiares también. Misiones se caracteriza por tener muchas pymes, la mayoría de las pymes son empresas familiares. Entonces lo que tratamos es de capacitar, fomentar el recambio, y entablar los puentes para que se haga un buen recambio, y en tranquilidad, que no sea tan traumático, que vemos que hoy la mayoría de las empresas no pasa a la segunda generación. Queremos que hoy se mantenga en el tiempo las pymes, y que pueda hacerlo de una manera profesional siempre. ¿Cómo lograr eso? ¿A través de la capacitación, del networking? Hoy en día estamos trabajando en realizar las capacitaciones. Capacitamos a los dirigentes en cómo desarrollarse gremialmente, cómo relacionarse con otras empresas, y también que se interen a la Cámara, porque entendimos que todos juntos hacemos una sola voz, y ese es el camino indicado para poder ser escuchados. O sea, hoy vemos que el empresario que es grande, levanta el teléfono y sabe a quién es recurrir. Hoy los empresarios chicos, que son la mayoría, tienen que juntarse para poder ser escuchados. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes como jóvenes tienen? Hablamos de las perspectivas económicas que hemos analizado, pero desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles serían? ¿Cerraremos un buen año? Es difícil decir, es una pregunta difícil. Si vamos, como lo mencionaba en una nota anteriormente, si vamos a una análisis de los últimos 60 días, estamos viendo una reactivación económica, podemos decirlo. Hubo un poco más de estabilidad y se terminó un poco la incertidumbre por la definición de los candidatos a presidente que hubo, ya dejó de ser tan volátil el mercado. Pero hay que recordar que todavía faltan las elecciones de octubre, que ahí recién después de eso podemos dar un pronóstico acertado y con todas las empresas que uno habla, todos te dicen, esperemos a septiembre. Lo que sea, renunciar tarifas y todo eso, hay que esperarlo a septiembre nada más. ¿Cómo han visto ustedes? Las empresas misioneras, familiares misioneras, tuvieron mucho este quiebre en la segunda generación realmente. ¿Cómo podríamos mejorar ese aspecto? Las empresas misioneras en particular no. Las pymes en Argentina en general tienen el inconveniente de que no suelen pasar a una segunda o llegar a una tercera generación y eso es un problema real que le pasa a todas las pymes del país. Particularmente en misiones, la gran mayoría de las pymes vienen de inmigrantes y eso a veces genera, no particularmente que vengan de inmigrantes, pero sí el cambio generacional, que haya una diferencia muy grande entre generación y generación. Entonces, vos pensás que hay adultos que han ingresado a la empresa creada por sus padres cuando no existía ni siquiera internet y hoy hay jóvenes que le hablan de que tienen que informatizarse al 100% y meterse completamente en las redes. Entonces estamos hablando de una generación bisagra que es muy difícil muchas veces que se adapte a ese nuevo mundo tecnológico que es el mundo en el que vivimos ahora. Eso pasa en las pymes y eso pasa mucho también en la actividad gremial empresaria que es lo que estamos trabajando nosotros desde las cámaras. Tenemos, digamos, dirigentes seniors que les cuesta mucho entender cuál es la nueva forma de vincularse, de conectarse, cuál es la nueva forma de conectar con los comercios, con los emprendedores. Entonces, ese cambio generacional también se sufre dentro de las cámaras empresarias como suele suceder en las pymes. Me imagino que también la manera de afrontar una crisis económica debe ser distinta si hablamos en rango etario, ¿no? Sí, tené en cuenta, mira, cuando yo ingresé en la empresa familiar, hablé con un empresario de la ciudad de Posadas y él me dijo, yo llevo cuatro crisis ya pasadas. Entonces, yo que estaba pasando por mi primera gran crisis, me decía, ¿qué hace este señor que sigue acá? ¿Cómo no se fue a vivir a otro lugar del mundo? ¿Qué es lo que los jóvenes solemos pensar? ¿Cómo no me voy a otro lado? Y la realidad es que no, que todas las crisis son diferentes, que siempre se puede, uno tiene que reinventarse. Obviamente que hay modelos que no tienen futuro y que se van a chocar contra la pared y hay otros que si se adaptan pueden continuar creciendo y obviamente manteniéndose en el tiempo. ¿Qué modelos crees tú que son los que tienen ahorita potencial para poder enfrentar o sortear un poco mejor los efectos de esta crisis económica? Desde la experiencia de ustedes. A mi criterio, y esto es personal, yo creo que cualquier modelo que tenga flexibilidad, que tenga innovación, que tenga apertura mental y que busque justamente soluciones, todo el tiempo se enfoque en buscar soluciones nuevas, tiene la receta para el éxito. Porque el mundo cambia constantemente y si nosotros seguimos trabajando con los mismos modelos, con los mismos problemas que teníamos, o no encontramos soluciones nuevas, nos vamos a estancar. Muchas veces pasa que la gente cree que vende un producto pero en realidad está ofreciendo un servicio. Entonces también pasa que no identifican que su negocio pasó de la venta del producto al ofrecer un servicio. Y ese proceso, ese cambio, hay que también explotarlo para sacarle el mejor provecho y readaptarse al mundo que viene. Por último, en el caso, digamos, de misiones, no solo, bueno, si bien hay empresas familiares y tienen todo este proceso, digamos, de cambios generacionales, en costumbres, en culturas, etc. Pero también tienen otro factor, digamos, al que enfrentar, que es el tema fronterizo. ¿Cómo crees tú, cómo ustedes también en el tema juvenil están capacitándolos para poder enfrentar la, como se dice, las desventajas en cierto modo que tienen con los países fronterizos? Específicamente nosotros no tenemos hoy una capacitación que se enfoque en cómo enfrentar las diferencias con otros países o con comercio fronterizo. Lo que sí nos enfocamos todo el tiempo en capacitar es en nuevas formas de hacer negocios, en el comercio electrónico, en pensar diferente. La forma que creemos es la mejor forma de encarar los cambios que se vienen es a través de la tecnología. Y si nosotros nos preocupamos porque enfrente tenemos un vecino que vende más barato, tenemos que preocuparnos si nosotros no podemos bajar nuestro costo, nuestro precio, qué diferencial podemos generar nosotros, qué podemos dar nosotros. No es una tarea fácil, la verdad es que no lo es, pero es reinventarse constantemente en los servicios y en los productos. Cuando tenemos, en el vecino que sea, una competencia con la cual básicamente no podemos competir y tenemos que tratar de buscar nuestro diferencial. Y en eso sí nos enfocamos en capacitar.